hola buenas, hoy vamos a ver que hay acá en la azotea para preparar hay mayólicas, hay madera ladrilla, hemos armado una pequeña hornilla con las cosas que hay, vamos a preparar unas chuletas, a ver cómo sale, vamos a intentar prender acá le puse dos ladrillos de pecho, esta que es la plancha de la cocina del horno de Helio Lavaria aquí tenemos el sal, las papas se van a meter en el carbón ahí está el secreto siempre para meter la carne esta es la sal ahora te van a saber que tal queda la escritura le puse dos ladrillos de pecho aquí hay una escritura la escritura se van a meter, se van a meter los dedos de pecho Gracias por ver el video. 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 Gracias. Listo para comer. Gracias.